Apóstol, ella es Berla Sosa, ella tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné, además le habían sacado tres dedos de su pie derecho por causa de un accidente. Dos años estaba utilizando esto, esta muleta, pero hoy en el momento de la administración, ella fue totalmente sana. Caminá, por favor, caminá, lo que camine, caminá. Ella no podía caminar sin eso. No podía pensar así, tenías que moverte con eso. Sí, tenía mucho dolor en el tobillo, mucho dolor, no en las fracturas, sino en el tobillo, tenía muchos dolores. Y el dedo, también tenía el dedo acalambrado hace más de dos meses, y cuando empecé a hacer la oración, empecé a orar y empecé a alabar a Dios, y se me pasó, se fue. Se fue el dolor totalmente. Se fue el dolor también, totalmente. Y hoy viniste caminando con la muleta. Sí, con la muleta. Ese cosito que tienes para ponerte en el brazo. Sí, porque es para mí. Tenías que hacer así y así, para que no descargue el peso. Pero yo cuando me hice la oración, caminé toda la vuelta. Sin eso. Como si fuese que nunca. Pero este mes, no habías caminado así. Así. No habías caminado. Tenía muchos dolores, tenía muchos dolores. El doctor va a decir algo. Sí. El problema por el que no caminaba es porque el hueso calcáneo tenía tres centímetros menos. Es decir que ella no tenía hueso, sacaron de ahí para arreglarle la tibia y el peroné. Te sacaron hueso de ahí. Hermanos, no podía caminar porque no había hueso. Y ahora estás apoyando. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene que haber pasado? No, Dios le dio un calcáneo nuevo. Dios te creó huesos ahí donde no los tenías. Dios comenzó a crear huesos. Estabas condenado a vivir con esto toda tu vida. Mirada, 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 mirada. Está bailando, está bailando. Está estrenando un hueso. Está bailando y está apoyando un pie que no tenía hueso calcáneo en el tobillo. Sí. ¡Gracias!